Buenos días hermanos, buen día Vamos a empezar amaneciendo Muy contento con el anuncio que hizo Pompeo Aplicando el artículo, tú sabes, 3 de la ley Harburton en su totalidad Tú sabes, este es uno Vamos a parar el otro anuncio De la brigada 2506 Oíste Pero por lo menos, esto es un gran paso Esto es un gran paso Muy contento, mira el festejarlo de aquí Y como ven De nuevo en la vuelta ¿Cómo estás Cristian? Después más tarde yo te llamo Habla un ratito contigo ¿Ves? Aquello, eso es la Casa Blanca Aquí Creo que es el FENRE de la Casa Blanca o es el La parte de atrás, no tomo un seguro Parece que este es el FENRE No sale el presidente Un día sin sol pero no sale tanto calor ni tanto frío Oye, como estábamos diciendo Mira para acá a festejar Las sanciones que le van a hacer al régimen de los 10 canales y de los 4 A festejarle eso ¿Me entiendes? Estoy esperando Ya se anunció Pompeo ya Con la aplicación de la ley El artículo 3 Tú sabes La aplicación total de la ley Ya era hora Ya era hora ¿Me entiendes? Y vamos a esperar lo otro también A el que no le guste Que se compre una chambelona Pero eso fue lo que trajo el barco Sanciones contra el régimen de Cuba Por intervenirle en Venezuela Sembrarle el terrorismo en Venezuela Sembrarle una dictadura en Venezuela Por todo eso hermano Todo eso Vale, vamos a seguir Lo dije, voy a venir para acá Oh, sorry All right Let's go Let's go Let's go Let's go Get to the front ¡Suscríbete! 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 podemos notar también muchos cubanos debido a la desinformación que hay en Cuba y esos recién llegados a Cuba se creen que este embargo que viene ahora va a ser en contra del pueblo, no señor esto es dirigido a las partes financieras del régimen ¿entiendes? esto es para oficiar al régimen de Cuba ¿entiendes? ya era hora que se aplicara ya, ellos tuvieron una oportunidad con este Obama, la tuvieron de abrirse completamente al mundo no quisieron, entonces esto es lo que toca esto es lo que toca no queda otro no queda otra han invadido Centroamérica, Venezuela de de agentes castristas, gente invadiendo Venezuela, cubanos invadiendo Venezuela invadiendo Nicaragua, invadiendo El Salvador, tú sabes, guerrilla tras guerrilla entonces ahora ya que le pongan un estob a esto un estob ya, a tumbarse a dictadura y lo más lindo sin intervención sin intervención caldo de tu propia sopita claro ¿o qué? o qué cubanos repartidos por México, por Nicaragua, por todos los lados la gente vendiendo casas, vendiendo carros, vendiendo todo en Cuba ¿entiendes? por total, a la final para quedarse sin nada voy al museo de autoridad para quedarse sin nada hermano sin nada esto voy al museo de autoridad para quedarse sin nada Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. Seguimos ahorita. Gracias. Gracias.